¡Semes bien y bienvenida! Si les gusta este tipo de video ¡Princianle los de las campanitas! Hoy vamos a jugar Hoy vamos a jugar y hoy vamos a construir una casa si nos alcanza el tiempo Ahí se me olvidó cerrar porque yo sin me agarro Ay! Eso siempre pasa entonces me toca echarme para atrás y echar para atrás y me deja Pero yo creía que sería así Espera Entonces me toca saltar acá Ay no 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 Ay es que Ay eso es un hueco que Ay que bueno Vamos a borrar solo esto y ahorita voy a borrar Solo que me voy a correr y ahorita ya dijimos la mano y aquí voy a poner voy a borrar y voy a borrar y voy a hacer ay no solo era una y así y así y así no se queda más tiempo y aquí y aquí borro la puerta y me deja no me deja en serio Espera Espera Ay no me voy a borrar el bloque si no bueno que Ay no pa que si ya tengo puerta ya no se me entra no si toca ponerle la puerta toca tener al led y lo voy a poner y lo voy a poner acá voy a poner un beso si si pero mucho espacio para que pueda saltar bien porque si yo ay voy a saltar acá y voy a hacer más fácil si si lo sé de muy chiquita porque solo lo que tenemos es la casa y la comida para comer y la comida y la otra casa pero con unas escaleras es que me encanta me encanta ay no la casa me encanta yo hice las hice las hice así y después como así subía así es más fácil para poder hacer digamos yo subo aquí y así y acá para acá y acá lo mismo así yo dejo la escalera y el sobrante de lo lo quitamos esto entonces malo pucho para que no y hay hay para mí aquí hubo algo solo lo acerco en esta escalera y ya es difícil sacar acá y ahora acá no acá no aquí aquí creo que voy a hacer algo pero bueno es que me está haciendo mal no sé cómo espérame otro cariño como así era meto la voy a hacer detrás o demás porque si no así sería mejor sería mejor para que que no sea tan usado ay no acá voy a borrar eso y solo furto ahora sí ahora sí ahora sí me voy a dejar para poder no yo le hice más de grande pero voy a hacer otra una cosa más grande aún porque es que la hice muy chica muy chica la voy a hacer como por aquí al que la quiera comprar vale solo un millón así estamos primero haciendo lo que no la puerta no sé si ponerle puerta no no ay eso otra vez a salirme a volver a jugar y algunas veces no dejan otra vez no 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 no